Hola, quiero darte la bienvenida a este canal YouTube de Ministerio Latino por Cristo. Antes de la predicación de mensaje de este día, quería sugerirte que te suscribas al canal y nos des un like para que otros lo puedan ver. En un mundo donde las redes sociales están inundadas de toda clase de maldad, creo que como hijos de Dios tenemos el llamado de inyectar un mensaje positivo. La sangre de Jesucristo y su sacrificio merece que tú y yo testifiquemos de su amor. Ahora, disfruta del corto mensaje. Dios te bendiga. Entonces a ustedes los torturarán, los matarán, los odiarán en todo el mundo por causa de mí. Así nos dice Mateo capítulo 24 versículo 9. Alrededor del planeta, millones de vidas cristianas son arrebatadas cruelmente por demostrar su fe a Cristo Jesús. Cada año se realiza un estudio de campo en este tema. Las cifras que se recopilaron en el transcurso de los primeros meses del año 2019 son alarmantes y escalofriantes. La lista mundial de la persecución proporciona un análisis objetivo de la situación por la que atraviesan más de 260 millones de cristianos en países donde la persecución es alta, muy alta o extrema. Uno de los lugares en el mundo donde los cristianos son tratados con crueldad y sin misericordia es la República Democrática del Congo, también conocida como RDC. Es un país ubicado en África Central. Antiguamente se llamaba Zaire. Por extensión territorial, es el país más grande de África subsahariana, el segundo más grande de toda África y el undécimo país más grande del mundo. La República Democrática del Congo es conocida como la meca de la música africana y ahora también en música cristiana gaspo. Tiene cantantes como J. B. Bousset, que ahora vive en Canadá, Carlito Laza, Rafiki Saibija, Nelson Kicken y Mongo, Sandra Mumbuyi, Axanti Lufungulo y Nú Legal. El cristianismo es la religión mayoritaria en la República Democrática del Congo, con más del 79% de la población. Las denominaciones incluyen la iglesia católica romana con 42.8%, la iglesia protestante con el 38% y otras denominaciones cristianas con el 12%. Las religiones minoritarias incluyen a los musulmanes, principalmente sunitas, que representan el 12% de la población. Aunque la mayoría de la población es cristiana, están siendo asediados por los radicales islámicos. Con unos 80 millones de hectáreas de tierra cultivable y el acceso a más de 1,100 minerales, entre ellos metales preciosos, su riqueza en recursos naturales es probablemente uno de los orígenes de la guerra, la violencia y los enfrentamientos que el país lleva sufriendo durante toda su historia. Esto sumado a las acciones de los grupos islámicos extremistas como el ADF, que causan la persecución radical en este país. En el mes de noviembre de 2019, al menos 84 personas de las 447 han sido confirmadas cristianas, perdieron la vida en los ataques llevados a cabo por el grupo extremista islámico Allied Democratic Forces o ADF, o en español Fuerzas Democráticas Aliadas. La mayoría de los asesinatos han sido consecuencia de la operación Sukola 1, puesta en marcha por el gobierno de la República Democrática del Congo, que tenía como objetivo desalojar a las fuerzas del ADF en la zona. Los resultados de esta operación han sido catastróficos para los cristianos del área, que han sufrido al menos 10 ataques solo en los últimos meses. El pastor Gilbert Cambale, presidente de la sociedad civil de la ciudad de Beni, ha llamado a los cristianos a la oración con estas palabras. Incluso cuando la oscuridad de la noche parece impenetrable, al amanecer de un nuevo día siempre llega. El ADF está siendo una verdadera pesadilla para los cristianos del país. Las atrocidades cometidas tales como violaciones, asesinatos, secuestros, esclavitud o el alistamiento forzoso de personas en sus milicias, convierten a este grupo terrorista en uno de los principales agentes de la persecución en la República Democrática del Congo. En medio de toda esta espiral de violencia, el pueblo de Dios clama con dolor. Yo te invito a que nos unamos en oración a nuestros hermanos cristianos de la República Democrática del Congo. En marzo de 2019, seis cristianos fueron asesinados en la aldea de Kalau, ubicada a 12 kilómetros al sur de la ciudad de Beni, en la República Democrática del Congo. Los atacantes, haciéndose pasar por agentes de seguridad, dispararon indiscriminadamente matando a tres mujeres y a un niño de nueve años. Los militantes de las Fuerzas Democráticas Aliadas se hicieron pasar por agentes de seguridad. Una vez llegaron a la localidad, su conducta hizo sospechar a unos jóvenes que estaban en la calle frente a una pequeña tienda de la aldea. Fue en ese momento que la milicia comenzó a disparar contra los aldeanos que estaban cerca de ellos. Una enfermera del hospital Niancunde de Beni dijo por teléfono a los trabajadores de puertas abiertas que los atacantes se dirigieron unos 500 metros en dirección a la casa del jefe de la aldea, mataron los perros guardianes y asesinaron a la gente que intentaba huir. Un líder de la comunidad local que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias dijo a puertas abiertas, hemos oído a los rebeldes decir durante mucho tiempo que su forma de actuar es a través de los secuestros y los asesinatos. Pero ahora quieren pasar a la etapa de la ocupación del territorio. Quieren ocupar la zona que reivindican como suya. Según el pastor Gilbert Cambale, que dirige una organización en la zona, dijo que unas 470 familias han huido de Beni tras el incidente. La mayoría se han refugiado con familias que les han dado acogida en sus hogares, así como también en refugios abiertos en las escuelas de la comuna de Beu, en la ciudad de Beni. Cabe mencionar que aunque la mayoría de la población en Kalao es cristiana, hay numerosas personas fieles a la religión tradicional africana. En julio de 2019, la iglesia cristiana fue sitiada en el Congo por el grupo terrorista que promete lealtad a ISIS. Durante los últimos seis meses, los cristianos en la provincia de Kibu, al norte de la República Democrática del Congo han enfrentado recurrentes ataques por parte de los extremistas. El grupo terrorista Fuerzas Democráticas Aliadas Islámicas, que se atribuyó la responsabilidad de los asesinatos, ha prometido lealtad al Estado Islámico, confirmando una agenda expansionista islámica del grupo terrorista en el país. La República del Congo es uno de los países más cristianizados del mundo, con casi el 95% de la población. En más de 20 ataques recientes cometidos por el ADF entre los meses de enero y mayo, se informó la muerte de aproximadamente 90 personas. Según los informes oficiales, ADF secuestró a por lo menos 131 personas y desplazó a unas 12,000 acampamentos de desplazados internos, escuelas o hogares de familias ofreciendo acogida. Las muertes dejan atrás un gran número de niños y ancianos que se han vuelto aún más vulnerables al hambre en circunstancias ya precarias. Además de la pérdida de vidas, la mayoría de los civiles cristianos también sufrieron pérdidas económicas devastadoras cuando el ADF saqueó y destruyó sus propiedades. Al menos seis iglesias han sido incendiadas. Dos clínicas y centros de salud administrados por las iglesias cristianas han sido destruidas. Tres décadas desde su inicio en Uganda, en la década de los noventas, se informa que las ADF están utilizando tácticas terroristas, incluyendo secuestros y asesinatos, para establecer un califato en la provincia oriental de Kibu, en el norte de Congo, donde los combatientes afirman poseer tierras. Durante un ataque contra la ciudad de Camango, el 17 de abril de 2019, ADF declaró que las provincias de Kibu, norte y sur, son parte del califato que pretenden crear en la República Democrática del Congo. En la información circulada por internet y por radio, el grupo dijo, el triángulo Embau, Eringeti, Camango, que se encuentra dentro del califato, alberga su centro de entrenamiento. Dijo además que ya no atacarán a la población local, sino que se concentrarán en atacar a las iglesias y a las instituciones eclesiásticas como hospitales, escuelas y empresas. Advirtieron que si alguien quiere estar en buenos términos con ellos, debe de convertirse en musulmán. Hermano que me escuchas, oremos por la paz en la República Democrática del Congo, para que Dios cambie los corazones de los atacantes. Oremos por el consuelo de Dios a todos los que están sufriendo con la pérdida de sus seres queridos y porque Dios les dé una curación al trauma que están viviendo. Pidámosle a Dios que fortalezca la fe de los creyentes y que sus pastores permanezcan fuertes y fieles a Jesucristo. Oremos también para que Dios satisfaga las necesidades de cada creyente en esa devastada nación. Pablo escribió en la carta a los romanos capítulo 8 versículo 35, ¿Quién nos apartará del amor de Cristo, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o cuchillo? Y también en la segunda carta a los corintios capítulo 12 versículo 10, él nos dice, por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Quiero que meditemos un minuto en las dos citas que acabamos de leer. Estamos listos para enfrentar lo que Pablo describe en esos versículos. Esto es lo que en estos momentos está sufriendo la iglesia en lugares como el Congo y en otros países. Podríamos decir confiadamente tú y yo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te quiero dejar con esa inquietud. Dios te bendiga.